¿Qué onda? ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio del perdido y siempre extrañado y recordado Descontrola 2.0 Y detrás de mí, picando piedra como negrito, está Rizervé ¿Cómo estás, Rizervé? Pues, te voy a hacer sin ser, Silón Yo, de estar, estoy bien ¿Tú cómo estás? No sé, estoy moviendo las pechugas bien rico Mira nada más que baile tan sexy Imagínate que el día que le pongan pechos a los personajes de Minecraft Que este mundo se va a acabar Pues no creas, eh, no creas que se está tardando mucho No, bien Hay animaciones, ¿no? ¿O qué? Hay mods, hay mods Hay mods para eso, para que la gente esté desnuda Hay mods para que los personajes tengan sexo Hay mods de todo tipo aquí Mods Pero está muy enfermo, ¿no? Porque pues, o sea, son niños los que juegan esto Sí, no me cayó Imagínate, pues tienes que estar muy dañado Para ponerle mods de ese tipo al... Al Minecraft, ¿no? Escucho un esqueleto ¡Ah, caray! Un mondrigo, esqueleto, mi Rizervé ¿Tú qué tienes, arco? Dale Ah, chingue, no, pues no lo traigo Oye, ¿se murió tu Nimbus, verdad? Mi Nimbus 2000, sí Pues no lo recuperaste Yo te dije, Rizervé, agarra mis cosas Y no las recogiste, men Ustedes vieron que yo estuve dando vueltas Ahí está el capítulo No, nadie vio, nadie vio nada ¿Esta va a ser tu magna casa, Epsilon? Para... Para los aldeanos Claro No merecen más que esto Bueno, en mi episodio Estábamos comentando que vamos a hacerles casas Porque una de las cosas acá, ¿no? Las... ¿Cómo se les puede decir? Rizervé hicieron las metas, ¿no? Las goals, las goals de la serie Era tener también aldeanos aquí Una villa muy chida Entonces... Sí Estaba haciendo ello Y de hecho, y de hecho Ustedes estarán preguntando Cómo lo vamos a hacer para atraer aldeanos Pero lo que no saben Es que Rizervé y yo ya tenemos nuestro plan, ¿no? ¿Cuál es el plan, Rizervé? ¿Se los platicas o yo se los platico? ¿Eh? Ya una vez lo intentamos ¿Te acuerdas que metimos a un desgraciado? Uy, sí es cierto Teníamos a dos desgraciados Y los teníamos en una prisión Y desaparecieron ¿Por qué desaparecieron? Les dejamos un hoyo y se incendiaron, ¿no? Les llegó luz del cielo Cuando es... Ah, cuando es día Mamut No, pero es que todo fue por el tragaluz ese que pusiste Y... Pues... Valieron, Berta, los pobres monos Pues yo no sé, Menazo Yo nomás sé que... Tenemos que... En cuanto los bajemos Los tenemos que convertir Valieron Petunia como la hija de Rizerv Sí, chavos Tengo una hija Se llama Petunia Se llama Petunia Ah, pues sí Aprovecho para recordarles Que en el canal de Rizerv Tienen el capítulo anterior De Descontroland Porque ahorita ya ven Que tengo avanzada esta casita Que Rizerv Tiene ahí un cimiento preparado Y toda la cosa Eso es porque En el canal de Rizerv Ya saben que está El capítulo anterior a este ¿Sabes qué me daba risa? Ya no saben ¿Cuál o qué? Que todavía Después de... ¿Cuántos capítulos llevábamos De Descontroland? Como treinta y tantos, ¿no? Sí Treinta y tantos capítulos De Descontroland Y todavía me seguían poniendo En los comentarios Epsilon, te brincaste un capítulo No manches Esta gente Esta gente Que no pone atención Que hay un capítulo En el canal de Rizerv Y otro capítulo En mi canal O sea, va uno y uno Uno y uno Por eso siempre ven Que me salto uno Porque la anterior Está en el canal de Rizerv De hecho, muchas de las veces Ponemos aquí en la descripción El link del capítulo anterior A veces no lo ponemos Porque, bueno Rizerv está ocupado Yo estoy ocupado Y no tenemos chance De pasarnos los links O se nos olvida Y bueno Por eso no lo alcanzamos a poner Mira, me encontré hierro Aquí sí se ocupa hierro, men Aquí sí se ocupa Aquí encontrar hierro Sí me hace mucha ilusión Yo digo que la ilusión Oye, ¿sigues viendo A Dragon Ball Super? Eh, ¿tú no? No, ya no Me desesperé un poquito Por todas las tonterías De las brolas Y... Yo pienso de las brolas Yo quería a Broly Todos querían a Broly Todos queríamos a Broly No a Brolas Vine buscando oro Y me dieron brolas Qué loco, ¿no? Chale Yo sí me decepcioné Un poquito Yo quería ver a Broly Mi sueño siempre fue Ver a Broly en... En Canon, ¿no? En Canon Y... Pues a fin de cuentas No lo pusieron Así que Mi único comentario Al respecto es Qué bárbaro, Toriyama Te pasaste de lanza Qué bárbaro Destruiste Mis sueños jarochos Los destruiste Por completo Mis ricos Y deliciosos sueños Qué bonita forma De qué Qué bonita forma De canonizar A Broly Sarcasmo Claro que sí, ¿verdad? Todo lo que... ¿Y luego sí supiste Que metieron a Freezer Otra vez a Dragon Ball Super? Simón, sí me dijeron Que porque Bill le dijo A ver Cooperas o cooperas Valedor Pues no tanto así De hecho fue Goku El que le dijo Oye, no quieres salir del infierno Por 24 horas Aunque sea Y el muy desgraciado Hasta le puso condición Así Pues con una condición Si Goku hubiera sido Más listo Le hubiera dicho A ver ojete Todavía de que te estoy sacando De... De la... Del infierno Y me quieres poner condiciones ¿Qué condición le puso? Que cuando terminara el torneo Que lo reviviera Que lo iba a resucitar Y Goku le dijo Sí, yo te resucito Hombre Con las esferas del dragón No te preocupes ¿Cómo ves? ¿Verdad? Está menso ¿Cree que... ¿Cree que puede disponer De esas esferas Como si fueran suyas? Hasta que no despierte Hasta que no despierte A Omega Shenlong ¿No? Como en Dragon Ball GT Y luego que sale Un dragón bien mamado Ay, eso es cuando levantaste A Freezer A la madre Ay, joder Es un revivín Chamaco No, pues sí la... No, pues sí la regué Sí la regué Es último deseo Fue el... La gota que derramó El brazo Por mi culpa Mataron a Krilin Por enésima vez Triste Krilin No ha vuelto a morir No, pero fíjate Que es lo que yo les estaba Platicando en un video Que Freezer ya va para allá Cuenta las veces Que ha muerto Freezer Y las veces Que ha muerto Krilin Y prácticamente Freezer ya se está convirtiendo En el Krilin De los villanos De las maletas Sí, o sea Ya va Cuenta las veces Que lo han matado Y si cuentas las veces No canon Que lo han matado Ya van como cinco veces Que lo matan O sea, nomás punto La última vez Que lo mataron Fue en la resurrección ¿No? En la resurrección De Freezer, sí Mira, la primera vez Que lo mataron En Namekusei Jin Que prácticamente Quedó muerto Pero Hay quienes dicen que no Yo digo que sí Porque bueno Oh, mira tu llama Está aquí afuera Emzilón Sí, ya Ya desde hace mucho Que estaba ahí Ya lleva varios capítulos Allá afuera La llama La llama Llama Ay, no sea copión Men, no sea copión No sea copión ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó? Yo sé que las grandes mentes Piensan igual Pero usted no me copie No me copie Oye, men Copión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a decir? Este Ah, no, no De todo Antes de decirte Lo que iba a decir Lo mató Freezer Muchas gracias Por la paciencia Epsilon Por Porque No vamos La verdad Si nos hemos pasado Con esta serie Pero Gran parte Muchichos De que esta serie Se pare O eso Siempre es por problemas míos La verdad La verdad La verdad La verdad Al chile Al chile Para los que pregunten Oye Las cosas de oro Tienen más poder ¿Verdad? Las cosas de oro Tienen más velocidad Sí Tienen más velocidad Pero menos durabilidad Pero menos durabilidad Así es Ya vas agarrándole La onda A este negocio Le vas a agarrar Oye ¿Te acuerdas Si teníamos vidrio? Vidrio ¿Qué pasó? ¿Me estoy leyendo de adicto? No 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 sé No Eso es cristal Eso es cristal No nos confunda Tengo Tengo 55 niveles No me voy a dar cuenta Ahora voy a andar Con pies de plomo Tenemos aquí Unas cosillas chidas ¿Eh? Unas chidas Carnal Tenemos unas cosillas chidas Que ni me acordaba Que teníamos Unas chidas Tenemos Mira Tenemos granito Tenemos diorita Tenemos andecita Y tenemos Unos bloques Unos bloques De purpur ¿Sabes cuáles son Los bloques De purpur? Si son los que me traje De allá De Timbuktu De Lenderman Así es Así es Entonces Eso se podrían utilizar Y me mentiste No tenemos vidrio Y de hecho Tampoco tenemos arena No tenemos arena Para No No tenemos Voy a tener que salir Al exterior Lo siento Saldré al exterior Por un momento Para Traer un poquito De arena Para convertirla El vitrio El vitrio A ver si no le gusta El vitrio A mi me gusta El vitrio Tengo mi adicción Al vitrio Al vitrio Necesitamos Para poder hacer Los cristales De las ventanas Si no esto va a estar Bueno Una cosa que se me olvidó Comentarles Bueno Dos cosas que se me olvidó Comentarles Número uno ¿Por qué estamos haciendo Casitas? Porque Acuérdense que Desde el principio Dijimos que Villaterra Iba a ser eso Precisamente Una villa Y no puede ser Una villa Si no tiene Casas Aparte vamos a meter Aldeanos Entonces tiene que hacer Tiene que haber Como varias casillas Por eso la casa La vieron Que la hice chiquita Porque esas son Casas para aldeanos Mi casa Obviamente va a ser La más bonita De todas Y no la voy a hacer Así de maderita Va a estar más Más chida Que las otras No sé Si Riser También está haciendo Casitas para los aldeanos O está haciendo La suya Nada más No Y ahorita estoy haciendo Como que para los aldeanos De hecho Y el plan Pues yo te estoy viendo Que estás haciendo Un cimiento Demasiado grande Estás desaprovechando Mucho espacio Bueno La cosa es que Vamos a traer Aldeanos Consiguiendo zombies Zombies Aldeanos O más bien Aldeanos zombies Para curarlos Y poderles Dar matarile Estando dentro De 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 Villaterra ¿No? Hacerles como un Experimentar Con ellos Y curarlos Y ya a raíz de eso Tener varios aldeanos Y lo segundo Que se me olvidó Comentarles Y de hecho Esto se los va a comentar Riser Es la razón El por qué No se había subido Descontrolant Durante Todo Este tiempo Por favor Riser Hazme Sé tan amable De explicarles El por qué Porque no dejan De bombardear Por más que Que lo dije En las redes sociales En las redes sociales Dije el por qué Muchas veces Pero aún así Hay muchos Que no me siguen En las redes sociales Por más que les digo Que si me siguen En las redes sociales Se van a enterar De las cosas nuevas Que van sucediendo En el canal Entonces Hay muchos Hay muchos Que no se enteran Por eso Así que síganme Por Facebook Y Twitter Para que sepan Las razones De por qué No se subió Tal serie O cosas como esa Para que estén Un poco más informados Pero por lo mientras Riser les va a contar Lo que ya saben Lo de las redes sociales ¿Por qué no habíamos subido Descontrolant Riser? Entonces es que Ya se cuenta Que yo embaracé A mi novia Entonces Ella tuvo una niña Y mi niña Se llama Petunia No, no es cierto Muchillos La verdad es que Mi tarjeta de video Dejó de funcionar De la nada Igual la gente Que sabe un poquito De mi canal O que me sigue O hasta al tanto Un poquito de mí Sabrá que Mi canal Tiene algunos meses No unos meses Pero se puede decir Que un mes No inactivo Porque si subo videos Pero más paulatinamente Yo era una persona Que subía uno O dos videos diarios Y lo dejé de hacer Por eso Porque no tenía Tarjeta de video Y literalmente Cuando no tienes Tarjeta de video Uno no podía jugar Minecraft Y grabarlo a la vez Se te traba todo ¿No? Si Creo que estamos de acuerdo En eso Epsilon Claro que si Este Y de hecho Hasta grabar Con el software De la capturadora Epsilon Sin tarjeta de video Se te traba No sé si te ha llegado A pasar Si pues es que El software El software de la capturadora Está hecho para Para utilizar Los gráficos De tu tarjeta Si no la tienes Pues vale Cheto es todo Ajá Entonces literal O sea yo intentaba Grabar no sé Ocarina O cuando estaba La demo de ARMS No sé si la llegaste A jugar Aparte de No Fíjate que no la jugué Uy papá Te pediste algo muy bueno No me llamó mucho La atención ¿No vas a comprar El ARMS entonces? Nos tenemos que pegar Un tiro No me llamó mucho La atención Se me hizo como Un Wii Sports cualquiera De cuando jugabas El de boxeo Uy menazo No necesitas jugarlo Necesitas jugarlo Dale una oportunidad Te lo recomiendo Yo lo jugué Yo igual Dije no mames Esto que Pero dije bueno Vamos a probarlo Para hacer contenido Y bueno El punto es que si lo llegué a probar Porque lo bajé y todo Pero el gran problema Salió chicos Es que No manches O sea literal Gravé esa cosa Epsilon Y trabadísimo Trabadísimo Y pues no No se puede Así muchachos Y pues por eso No estuve haciendo videos Más que videos Donde enseñaba mi cara Y todo eso Porque como yo los grababa Con mi cámara Mi cámara física Sí pues ahí no hay mucha bronca Ah o sea Ahí nada más El renderizado El renderizado Por la mayoría del trabajo Se lo lleva el procesador Entonces ahí no hay mucha bronca Si no tienes gráfica Ajá exacto Entonces Pues así pasó muchachos Ya tengo una Es una provisional Este Es una mil cincuenta Pero al parecer La gente de la garantía Sí se va a ser Sí se va a ser responsable Entonces Dentro de unos meses Tendré mi Mi tarjeta de nuevo Pero pues bueno Al menos esta Me da la posibilidad De poder grabar Y de volverme a activar Más que nada Así que Vamos a volver ya Al ritmo habitual Esperemos Esperemos A mí nos daba mucho El problema de De la conexión De que me lagueaba Me botaba ETC Pero Pero eso Eso No pasaba de que De que pospusiéramos El video un día Eso tampoco No era mucha bronca Andaba raro el internet Ajá Sí de eso tampoco No había mucha No había mucha bronca Pero pues ya esto Ya fue que Que descontrolan Se detuvo por qué ¿Cuántos meses? ¿Uno? ¿Un mes? No Ya fueron más No manches No La primera vez Que se detuvo Hard ¿Por qué fue? Oye pinche enano Espérate ¿Por qué me pegas? Espérate No, no Espérate enano A ver yo veo Yo quiero ver Ándale Ándale Y era tu culpa Rizer Era tu culpa Pues yo ¿Qué podía hacer? Las configuraciones Todo Pero al parecer Pues ya quedó O sea Ya no ha dado problemas Y digo No pues vamos a rentar Un servidor Le decía Epsilon Pero literal Rentamos dos Y Y no jalaba O sea Las dos veces Fue una estafa Porque lo rentamos Y mendigos Servidores no jalaban Entonces Bueno Optamos por hacerlo local Una vez renté uno Y decía Ha excedido el máximo De servidores creados En 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 esta IP O sea Neta O sea Rentan servidores Que ni siquiera Tienen espacio A la gente Tristes monos drogados ¿Verdad? Nomás estafando a la gente Bueno Aquí La parte más importante De las casas De los aldeanos Es esta La puerta Porque como todos ustedes saben Los aldeanos Se excitan Con las puertas Entonces Pues Deben tener puertas Si no las tienen De hecho hasta me dan ganas De ponerles puertas Alrededor A la casa Para que tengan Más puertas Con las cuales Excitarse La casa de las puertas Otra puerta por aquí Una puerta trasera Para que se puedan excitar De todas las formas Posibles Estaría chido ¿No? Ahí va Casita 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 Ve La segunda casa Construida Rizer Es que eso son No tenemos No tenemos presupuesto Ven 7x7 Los pobres Van a sufrir Ahí No tenemos Presupuesto Para más Oye Si yo les hago Departamentos A los aldeanos Que procede A ver Todavía de que Los vamos a curar ¿Tú crees Que les vamos A hacer Casas De alto Presupuesto Pues no Ya bastante Estamos haciendo Por ellos Si yo les hago Su propio estilo De casa Van a estar Feas Pero van a ser Eficientes Pues es que Mira La cosa es Hacerla rápido Porque todavía Falta salir A buscar Al aldeano De hecho Ya es de noche Voy a salir Voy a salir A ver si me lo encuentro Rizer Vienes Oye De veras No están saliendo Aldeanos Zombies Y cuando No los buscábamos Salían bastantes ¿Te acuerdas? Que no los Encontrábamos Por todos lados Cuando andas buscando Un taxi Exacto Exacto Cuando ocupas Un taxi Cuando ocupas Un taxi No sale Por ningún lado Así es esto Así es la vida Señores De caprichosa A veces negra Y a veces Huele a caca Te mató La vida Que huele A cacatúa La vida Que huele A caca No te ha tocado De esos días Que dices La vida huele A caca Me cae A veces No te ha tocado De esos días A veces He dicho La vida La vida No vale nada Cállate Rizer Cállate Rizer Cállate No empieces Con tus No empieces Con tus Insinuaciones Suicidas Porque entonces Si ustedes No lo saben Pero Rizer Está propenso A suicidarse Así que ¿Qué les dices Men? Es un secreto De estado Nunca lo Nunca lo Nunca lo reten Porque si lo hace De hecho Tiene una costumbre Así como Como Mose Isla Que el de los Simpsons Que todos Todos los Los 24 de diciembre Sale su Saca a su amiga La cuerda Y trata de suicidarse Pero por alguna Extraña razón Nunca lo logra Fíjate que yo No sabía De eso No llegué A ver Esa parte A los Simpsons Me cae Que no hay Zombies Aldeanos Rizer Por ningún Lado Hay Zombies Aldeanos Andele Que golpe Tanchón Oh No ¿Qué pasó? Explotó un creeper Wey ¿En la casa? Si No Aquí pasó algo Más Loco Estaba peleando Contra un zombie Y de la nada Pero así te lo digo De la nada Aparecieron todos Mis perros Bueno No todos Pero aparecieron Gran parte De ellos Y se lo sonaron De verdad Aparecieron Gran parte De mis perros Como unos 3, 4, 5, 6, 7 Perros Y se lo Se lo chutaron Al zombie No sé en qué estuvo eso Pero ¿Dónde estaba Negrita? Negrita estaba Por donde estaba La casa Que construí Nada más que La tuve que empujar Que bueno Se murieron Se murieron Dos perros Los perros Estaban arriba De la cama ¿Te acuerdas? Que triste Que si te hubiera muerto Otro de tus animales ¿Te acuerdas de todos Los perros Que estaban Allá adentro De la casa? Se te murió Tu yema Se te murió Tu burro Se te murió Tu caballo Todo se te murió Todo Realmente Se te ha muerto Mira todos mis perros Que salieron Siéntate 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 Y siéntate Creo que Mamut fue el Nasus No manche Neta Búscalo Yo no lo encontré Es que ahorita que explotó Esa cosa No te quedas No sé Creo que se murieron Los perros Estaban arriba De la cama Pero no supe Quién fue Pero pues eran tuyos Y míos Se pasó De verga De hecho Si creo que fue el Nasus Porque no está Por ningún lado Chiquirí Perojete Yo iba subiendo No aquí está Nasus Es cierto Ahí está el Nasus Se murieron Todos los random Todos los de relleno Todos los perros De relleno Se murieron Los narutos Les vamos a decir Todos los iguales Todos los narutos Todos los de relleno No manches Ya que Qué bueno Que no se murió Nasus Muchísimo Yo estaba teniendo miedo De que Si lo matara Oye Cómo es vengativo El cabrón Mataba a la negrita De puro coraje Por un demonio Lo que faltaba No sé ni para qué Le hago ventana De este lado Si no se ve nada Y una pared Pero bueno Para que no digan Que no les puse Iluminación en su casa Ahí ya está El genio Le dice El genio De la lámpara El genio De la lámpara Entonces Entonces no piensas Comprar Arms Menazo La verdad No me llama Mucho la atención Siento que sería Uno de esos juegos Que tendría guardados Para siempre Porque Arms Es uno de esos juegos Que necesitas Poner la switch En un lugar La neta Jugarlo en modo portátil No O sea Es imposible Jugarlo Si De hecho Desde Mario Kart Me di cuenta Que es una vil estafa Eso de lo de Nintendo Que te los pone Que ponen la switch Así en una mesa Y están jugando Mario Kart Los dos Ya lo intenté Y es imposible Jugar Mario Kart Así O sea Simplemente se ve Demasiado chiquito No puedes estar Tan lejos de la pantalla Está demasiado chiquito Si pues no manches Que es un juego muy Entonces Es una estafa Eso de Nintendo De que De que vas a poder jugar Con tus amigos Poner la switch En una mesa Es que a lo mejor Jueros como Street Fighter O esos así Tendrías que tener La switch muy cerquita O sea Que los dos Estén hombro con hombro Pegados Y que la switch Esté demasiado cerca Entonces Arms Definitivamente Sería imposible Jugarlo así En ese modo Porque Necesitas mucho espacio ¿No? Sí O sea Tendrías que tener Mucho espacio Necesitas espacio Para jugar Arms En primer lugar Y en segundo Necesitas jugarlo A fuerzas En modo En modo local ¿No? Akari Una flecha De la nada Ahí viene un zombie A ver un señor Digo un señor esqueletín Señor esqueletín No lo haga No lo haga señor esqueleto Señor esqueleto No Ah con razón No se muere Le estoy dando Con una zanahoria ¿Qué onda? Voy a hacer purga De perros ¿Purga de perros? Que no Es que son los que nos Defienden No lo hagas Ya no dan carne Estos güey Son los que nos Defienden En nuestros días Más negros Ten Come carne Come 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 Listo Ya Ya les di de tragar Estos perritos Este Riser ¿Cuántas casas llevas? ¿Qué? Tú si las Estás haciendo De infonavit Hasta estás haciendo Una privada Una privadita De infonavit Sí Va a ser Un callejóncito De infonavit Una privadita De infonavit ¿No? ¿La diorita? ¿Eh? ¿Te vas a llevar Ese mineral? No Saqué un poquito De hierro Que estaba aquí Sí Estos sí Los voy a hacer Tal cual Así como las Estas sí van a ser No pues Qué bonito vecindario ¿No? Qué bonito vecindario De infonavit Ya lo único Que nos faltaría Sería Encontrar A los aldeanos Nada más Una cosa importante Riser Este Manzanas de oro ¿Sabes qué? No las tenemos Porque Nos las llevamos Bueno yo me las llevé Al ender Ay mi Sí me las llevé Al ender ¿A dónde me las llevé? No me acuerdo Ni siquiera No Nos las comimos Con el wither De hecho creo que ya me acordé Nos chupotamos la manzana Y peleamos Contra el wither ¿Te las comiste? Porque a mí me tronó La primera Sí Y te chutaste la manzana Para terminarla de fregar O sea Una triste manzana Desperdiciada ahí Pero no hay bronca Tenemos oro aquí De sobra Entonces Lo que no tenemos Son manzanas Creo Yo no quiero oro Yo quiero manzanas ¿No? Pues es lo que nos faltaría Riser Las manzanas Para poder seguir Haciendo este business Este negocio No sé cómo lo consideres tú Dime ¿Tú lo consideras Un negocio redondo Riser? Como la mafia Vas a ayudarle al Riser Con sus casitas De linfonavit ¿No? No lo considero negocio Porque esos Malditos aldeanos No nos van a dar Nada más que hacer Riser violame Así le hacen Pues están chilladas Las casas de linfona Al Riser Lo Más bien Riser excita A los aldeanos ¿No? Yo creo que aparte De De que los excitan Las Las A ver ¿Cómo las estás haciendo? Quiero ver Quiero ver No pues sí Las estás haciendo así Aparte de que Los excitan Las puertas Creo que también Los excita el Riser ¿Por qué? Pues porque Porque sí Riser Porque sí Yo simplemente Soy un niño gordito Y ya Por eso Les gustan Las carnes frías A los A los zombies Digo A los aldeanos Calienten sus aldeanos Dicen Hay de dónde Agarrar aquí Con el Riser ¿No? Se excitan Se excitan Como en las prisiones ¿No? Si sabes Que en las prisiones Está estadísticamente Comprobado Que a los que más Violan Es a los gorditos ¿Por qué? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque son los que están Más nalgones Por eso Neta No sabías Que está Estadísticamente Comprobado Eso Que a los que peor Les van las cárceles Es a los gorditos Porque buscan Los traseros Grandes Los Depravados Sexuales De las cárceles Así que Aguas Mi Riser Que no lo metan Al bote Aguas Bueno Ya Ya le pago Así que no creo Que pueda Ya no tengo miedo Mi Riser Yo Libre Soy Libre Soy Titi Libre es El Riser Mira mis casitos De linfora Les pongo otras Enfrente Para que se vea Más infonavit El rollo ¿Tienes cristal? Más cristal Si Aquí traigo un buen Póngale sus vidrios De eso no hay pena De eso no hay pena Mi Riser Oye pero Este se ve muy chafota Es un cubo ahí ¿no? Si Aquí más bien hay que ponerles Madera Le voy a poner madera de esta Deja de ponerlo del otro color Se ve bien raro Jalajito ¿No te gusta esa madera pues? Una del mismo color que todo Pa' que Buena Ay Nel 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 Yo pensé que era carismático Mi Riser Yo pensé que usted estaba a la moda No conoce del estilo minimalista Nada que ver Si lol El estilo El estilo minimalista Que se usa hoy en día Ahí están las casas de mis brothers Los imponas ¿Cuántos bloques tienen de fondo? Uno, dos, tres, cuatro Ay está bien ¿no? Pues ellos que También caquillas Uno, dos, tres, cuatro Y luego ya aquí así ¿no? Pona men Y este va a ser el pasillo Que literal No pueden salir al mismo tiempo Porque se ven los rostros Salga usted primero ¿no? ¿Qué pasó? Primero usted y así Ay sí Bien utópicos ¿no? Claro mi Riser Como de ver Como la bruja del 71 ¿no? Y el rondamón Ah caray ¿Ya quedó descuadrado este business o qué? No yo lo descuadré Perdona Perdona Riser Lo descuadré yo No mi Riser No 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 Es así Ya Ya quedó bien cuadradito Pero a este le voy a poner puertas diferentes Ah ñe ñe Qué chido se ve Se ve bien bueno Y ahí están las puertas que tienen las otras Digo para que no todas se vean iguales ¿no? Que tengan puertitas Puertitas diferentes Riser Puertitas diferentes Si todos van vestidos iguales ¿Por qué sus casas no deben ser iguales? Ah ¿verdad? Exacto Riser ¿Por qué no? Esas casas como de calabozo güey Pero no sé Son calabozos Si lo ves bien Riser Los estamos secuestrando Así que Ni digas nada Porque si no nos cae Hacienda Es bonito Y está bien Ni digas nada Porque nos cae Hacienda Nos cae Hacienda a trozarnos Así es Y te viola Te cae Hacienda Y te viola Lebsilugur Ahí va Ahí va Y esto ya quedó Listo Riser Listo ¿A poco no te gustaron las casas que hice? ¿Cómo no? Te quedaron bien buenas Chivato Chidotas mi Riser Chidotas Todo el episodio me las pasé ahí chambeando Yo las hice más rápido Llegué yo mi Riser Y esto se construyó en un 2x3 Si se dieron cuenta Entonces todo este lado derecho Va a ser de este color oscuro ¿Verdad? Si Para que se vea chido Ya levanté esta con gris Colores Te deja la pelo pues La vas a pelar Riser No seas pelado No entiendes Le voy a talar todo Se lo voy a quitar toda la madera Y ya está No seas pelado Riser No seas pelado Tú eres mal pensado Pelangocho el Riser Pelangocho Eso decía una abuelita Esa palabra Pelangocho Pelangocho ¿Qué cosas men? Palabras de las abuelitas Yo creo que todas las abuelitas decían eso Ahí está Pues yo creo que ya queda ¿no? Así Queda Agustín, Lara Ah de hecho aquí me pasé Estos no van así Barabim, barabum Aquí va vidrio Aquí va vidrio Aquí va bloque Y aquí va bloque A Epsilon le gusta el vidrio Me gusta el cristal men ¿Para qué te digo? Que no, sí, sí Ahí están los depas Mietzilón Los depas del Infonavit Los depas de Villaterra Departamentos de Infonavit Villaterra ¿no? Chale Sí somos bien tacañotes men Bien tacañotes Lo bueno es que Riser no se dedica a los bienes raíces Porque sí los traería bien Bien pobres a sus A sus ¿Cómo se les llama? A sus inquilinos Sí los traería bien pobres El Infonavit El Infonavit El Infonavit Están en el Infonavit Y sus traumas a mí Y le pintas el que había de colores Al final es el psicólogo El que termina contándome A mí sus ¡Eh! No, si este es un pasillito Depase usted ¿Qué tal vecino? ¿Qué tal vecino? ¿Cómo le va? Unas mesitas aquí wey Y ya wey Unos comederos De hecho parece plaza comercial ¿No? Como tianguis Pero cuando ya Puros localitos Ya nada más falta la ropa aquí tendida afuera Pásale Merchandito Pásale Aquí le damos barato Aquí le damos barato Anda buscando pantalón Pásale 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 Mira y llévelo Diez pesos le vale Diez pesos le cuesta Llévelo Llévelo Y al Riser gastándose todo su domingo Aquí en el tianguis ¿No? Oye mira Ya tenemos a nuestro primer inquilino Riser El cerdo No más Cayó señor ¿Usted de dónde vino? ¿Usted de dónde vino Mr. Don Puerco? Mr. Don Puerco ¿Cómo? Al cerdo no lo puedes convertir No A ese creo que si no se puede sanar Pero Ni modo señor Puerco Usted no tiene salvación Usted ya se fue al infierno para siempre Nosotros predicamos el amor y la paz Así que no tenemos necesidad de salvarlo ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Mátalo! ¡Mátalo! Mátalo Tú a ver si es cierto que muy macho mi Riser Mátalo Ándale Lo invito Lo invito a que lo mato Muy bien Pues este es el mercado negro El mercado negro De Villa Terra Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó el regreso de Descontroland 2.0 No se olviden de dejar su like Seguir apoyando la serie con su bonito y poderoso like para que siga la serie Ya saben que en el canal de Riser tienen el capítulo anterior No se olviden también de dejar su comentario aquí en la parte de abajo Y Riser y yo no nos hemos peleado ni nada Ya se los hemos dicho miles de veces Pero como que no agarran la onda Así que Bueno Por enésima vez No pasa nada Simplemente fueron asuntos de Riser Que bueno Por esos motivos No habíamos podido subir la serie Pero si todo sale bien Está de regreso Hasta el final Yo me despido Y nos vemos la próxima Ah por cierto No olviden seguirme por Facebook y Twitter Precisamente para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Ahora si me despido Y nos vemos la próxima Chao Brincale Riser Brincale El que no brinca es Riser 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 Brinquele mi Riser Brinquele Oye Ya se fue el puerco ¿Qué le pasa? Creo que no le gustó el mercado negro de pulgas No le gustó el mercado de pulgas Ah no si aquí está Míralo Está acariciando a Negrita Creo que le gustan los perros Al señor Porky Le gustan los perros Tiene perrofilia Muchas gracias ¡Gracias!